Y santo con la pregunta del oyente ¿Qué hubo fue la pregunta del oyente? Tú lo viste bien porque los audífonos tuyos son Sony No, 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 no Son buenos Los audífonos tuyos son Sony Muy buenos No me vengas a colar de mitos Mira, esto sí no lo conoce nadie Estos fallan cada rato Él dijo si no Los audífonos tuyos son Sony Tú los mandas a buscar por internet con el chino No me vayas a colar de mitos a mí Ahora hay que que tú no oyes Claro, son jugando de audífonos caros No, pero no oí casualmente ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad? ¿Qué cosas tan bonitas? ¿Qué casualidad? Juegate con la... ¿Cómo fue la pregunta? El amigo preguntó a ti, oye, santo Dijo, no me cierre Dijo él, dijo él Y entonces con relación al programa de Nuria Los sábados en el canal 9 No habrá ningún tipo de roce ni rivalidad Vamos a llamarte, yo no te oye Entre Alisa, Antegui y Nuria ¿Tú no oyes? No, oye, yo no sé ¿Tome tu audífono entonces? No, no A mí no me gusta trabajar con su audífono No, es que me gusta eso Ah, todo esto me costan quinientos Llama al técnico, por favor Llama al técnico Oye, pues tú Es que tú no te oyes A Nelson que venga A Nelson, dile a Nelson que venga Súbele el audio ahí A ver, Julio ¿Qué dí? No, no, no Yo te lo voy a decir al paso Dímelo al paso El español mío no es muy bueno Porque a mí me quedan la S y la R Pero esto voy a decir como El amigo dijo Yo lo oigo bien Yo lo estoy oyendo bien El amigo dijo que si no habrá ningún roce entre Nuria Yo te estoy oyendo bien ahí Ok, ahí oí No mueve el micrófono No lo voy a mover No lo voy a mover No lo mueve Entonces el amigo dijo Déjalo decir Pero cállense Para yo poder decir Oye, el amigo dijo Que si los sábados con Nuria No habrá ningún roce Con Alicia Ortega Por el programa de Nuria Pero a Maury ¿No oíste? A Maury A Maury Pero mira a ver ¿Qué vaina es? Pero esto es una emisora muy cara Llámame Nelson Llámame Nelson Mira a ver Vivian Llámame a los técnicos Qué barbaridad ¿Pero tú me estás oyendo ahora? Mira tú Ahí yo te oigo Ahí tú me oigo Ahí tú me oigo Ahí tú me oigo No te muevas No, no, espérate Pero mira Yo me quedé así tranquilito Te voy a repetir No te muevas Repíteme Dice el oyente Ajá Que si no habrá ningún roce Entre Alicia Ortega y Nuria Ahí se apaga Qué barbaridad Qué barbaridad Ya va Nelson ¿Dónde está Nelson? Una pregunta A ver si es el problema Ya no mismo que Te doble loco Una pregunta ¿La mujer de Diva Tan buena? ¿La de Diva? ¿La de Diva tan buena? ¿La que cantaron el sábado? Sí Sí, muy bien Muy bien Tú no estás solo Tú no que no estás solo No es solo No es solo Gracias.